Hoy, 16 de agosto del año 2023, nos encontramos aquí el equipo activo de Minagua y de Hidrolago junto al Poder Popular, a la comunidad organizada de Hidelfonso Vázquez, una importante parroquia que, bueno, es testigo de la recepción del primer lote de tubería de concreto enviado para poder iniciar los trabajos de sustitución de colectores luego de haber sostenido mesas de trabajo, de haber hecho las inspecciones idóneas para poder establecer los puntos iniciales de sustitución de tramos de colectores. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, presidente, ya que nosotros estamos urgidos de esta problemática que tenemos en nuestra comunidad, por ende, nuestra parroquia y las otras parroquias Benacho Pulgar, Carracciolo, Parraperi, donde afecta 30 comunidades de esta parroquia. Muchísimas gracias, aquí estamos el Poder Popular presente en esta, cristalizando este sueño. Buenos días, estamos en la parroquia de Hidelfonso Vázquez, Maracayá, Tarachi, Maguayá, Manuí, Nicolás Maduro, Tarachi, Huayca, Juntín, Oguamuín, Tlana, Cajutu, Huayca. Buenos días, estamos en la parroquia de Hidelfonso Vázquez. ¡Bien! ¡Bien! Y todo el día, es que ahora es un auto de tubería, ¿verdad? Así es. Así es. Hay un comentario. Así es. Toda la rehabilitación integral que deben hacer, y recuperar así todos los colectores de agua servida, caídos. Ahí es el maracaibo. Así es. Así es. Todo el apoyo. Es parte de un gobierno, el gobierno. Esa es la instrucción de nuestro presidente. Nicolás Maduro Moro. De avanzar de la mano de nuestro pueblo. Así que todo mi apoyo y todo mi respaldo. Que Dios me lo bendiga. ¡Amén! Y el Poder Popular, estamos de la mano con ustedes. Lo esperamos. Bueno, y esperemos que pronto esté aquí junto con nosotros. ¡Y nada de esto! ¡Ah, bueno! ¡Lo esperamos mañana! ¡Lo esperamos mañana! ¡Y nada de esto! ¡De la mano de nuestro presidente Orero Nicolás Maduro Moro! ¡Así es, venceremos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!